Que como el pantalón, me encanta. ¿Está bueno? Está bueno. Dime si no soy demasiado tu obrero que viene de la construcción a quien tienes que alimentar. A quien tienes que alimentar. Con sexo salvaje y comida por supuesto. Arepas. Aquí el maestro obrero Rodri. Haciendo arrepitas. Hacia oscuro, ¿no? Hacia oscuro, ¿no? Falta mi paquete. Mi erección. Me dejó las para acomodar. Hacia oscuro. Hacia oscuro. Hacia oscuro.